¿Qué es en tu vida, Artigas? ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí. Fue, sin duda, de todos los caudillos de la independencia americana, el que tuvo una visión social más clara. Claro. Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Hizo la primera reforma agraria, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata. Y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo. Pueblos libres. Pueblos libres, una visión federalista. El norte, sin duda, no concibió al Uruguay como un país separado. No, no. Jamás quiso la independencia. No, no. De una región a la que pertenecía, que era la independencia, pero de todos los puntos. Sí, sí, por supuesto. Y peleó contra tres ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. No era un gran militar. No era. Claro. Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas en perspectiva, por algo lo odiaron como lo odiaron. Infame traidor a la patria, ¿sí? Y más ni menos. Sí, Sarmiento lo odió como nadie, ¿no? Para odiar, ¿no? Sí, yo creo que ahí había... Artigas tenía ojos claros y era blanco. Y la historia del odio de Sarmiento, cuando yo veo las imágenes de Sarmiento, que se ve que ni tenía ojos claros ni era blanco, pero que adoraba a los blancos de ojos claros. Sí. Pero viene de... Artigas... Se jugó por los indios, por los negros, por los gauchos desamparados. Sí, sí. Y este saludaba al exterminio de los paraguayos. Bienvenido sea. Y la sangre de los gauchos. No ahorre sangre de gauchos. Sí, no ahorre sangre de gauchos. Eso tiene de bueno, fecundar la tierra. Y me hizo acordar una cosa que me contaron, la puse en el libro ahora en espejo, la escuché en Cuba hace muchos años. Míralo bien. Ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. Peligroso. Claro. Yo creo que por ahí venía la cosa de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento no le podía perdonar al otro, que al fin y al cabo era el que tenía la cara. Que él hubiera querido tener, que se jugaba por los que él odiaba. Sentí pensarnos como parte de algo que está esperándonos para crecer, para ser. ¿Cómo te cae esto de las papeleras y...? Bueno, me ha creado problemas en el Uruguay porque yo tengo una posición, como se sabe, contra esta especie de celulitis nacional, ¿no? Yo no creo en el monocultivo, además escribí ese libro, Las venas abiertas se refiere a eso justamente. La experiencia de cinco siglos de monocultivo que te dan pan para hoy y hambre para mañana. El rey. El rey. El rey azúcar, por ejemplo. Sí, sí, la plata y todos los productos. Sí, sí, sí. El caucho, todo lo que se te ocurra imaginar. Ahora estamos con la moda de la soja y de la celulosa, estos bosques artificiales, industriales que resecan la tierra y que la gente llama con razón bosques mudos porque en ellos no cantan los pájaros. Este sistema, montado desde hace muchísimo tiempo por los amos del mundo, que ha tenido nombres sucesivos, en mi infancia se llamaba capitalismo la última de sus formas, pero ahora se llama economía de mercado. Pero bueno, más o menos, se lo bautizan de distintas maneras. Pero este sistema ha logrado realmente este milagro de que los hijos de la desdicha se peleen entre sí y entre sí se destruyan. La gente se pregunta para qué sirve la historia, para qué sirve la historia. Y los muchachos en el colegio no tienen su profesor, por qué tenemos que estudiar estas cosas que pasaron hace tantos años. Y yo les digo porque el origen de la mala política es la falsa historia. Si vos y yo ahora estamos acá hablando, salimos de este lugar, nos dan un golpazo por la cabeza los dos juntos y perdemos la memoria, no sabemos a dónde tenemos que ir. El origen de la mala política, no saber qué hay que hacer, viene de la falta de la memoria, de la falta de la memoria. Y entonces imagínate que a vos te dan un golpe, a mí me dan otro y dicen que yo violé a tu mujer, a tu hermana, a tu tío, te robé la plata. Nosotros dos somos amigos, pero a partir de ese momento vos empezás a tener odio hacia mi persona. Y yo hasta me detesto a mí mismo, pero nada nos separaba. ¿Qué es lo que nos separa? La falsificación de la historia. Y lo que ha pasado acá, en toda la república hispanoamericana después de la independencia, es que las oligarquías locales falsificaron la historia. La oligarquía mexicana como la oligarquía argentina. La oligarquía mexicana, que fue la que hizo la independencia, la que se quedó con la independencia, falsificó la historia. Y entonces, como después todo fue un fracaso, había que encontrar un culpable. Y el culpable era, se entiende, la conquista española de América, la caída de Tenochtitlán. Y la verdad es que Cortés era cuatro tipos, que lo único que hizo es darse cuenta que ahí en la meseta mexicana había 110 naciones distintas, oprimidas por una que se los comían, porque los aztecas eran antropófagos. Era un imperialismo antropófago. Y entonces lo que dijo, muchachos, miren, ahora voy a mandar yo, pero le voy a permitir una cosa. Nunca más le van a quitar a sus hijos y a sus hermanas para que se los coman. Entonces, como la contradicción principal, como diríamos, era vida o muerte, dijeron, mira hermano, vamos con vos. Y entonces el presidente mexicano que ha falsificado la historia, que es parte de una corriente que ha falsificado la historia, como toda la ley mexicana, que han fracasado históricamente. Y como han fracasado, porque México es riquísimo. Y como si es riquísimo la gente que está el 40% en la pobreza. Entonces tienen que encontrar un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio es, se entiende, Cortés. Y como yo explico la verdad histórica, el hombre en la conmemoración de los 500 años de la liberación de la capital azteca, del imperialismo azteca, se le ocurrió agarrarse contra mi persona. Y yo contentísimo, porque me da la oportunidad del debate. Pero en realidad eso oculta la ineficacia de ellos para solucionar el problema de su desarrollo. Él me acusó de promonárquico, me acusó de promonárquico, no he sido nunca. Lo que se puso nervioso. Cuando yo en una entrevista en España le digo, el presidente de México es muy valiente delante del rey de España y muy cobarde delante del presidente de los Estados Unidos, porque se baja los pantalones, porque no se atreve a decirle a ningún presidente norteamericano que los norteamericanos le robaron el 60% de su territorio. Y que ahí está el origen de la pobreza de México. Porque le robaron California en 1848 y ese mismo año descubren las minas de oro y Estados Unidos hace el primer productor de oro del mundo. Le robaron Texas. Y Estados Unidos fue el principal productor de petróleo del mundo gracias a Texas. Entonces digo, muchachos, es un cobarde el antepresidente de Estados Unidos. Eso lo enfureció y habló, acusándome de promonárquico, con su discurso, que él mismo se pisó el palito. Porque dijo, los españoles se llevaron tantas toneladas de oro y ahora las compañías se llevan eso mismo en un solo año. Pero lo que está diciéndome, señor presidente, usted mismo está confesando que en realidad a los mexicanos, como los argentinos, nos están robando nuestro oro hoy. Hoy las compañías que son inglesas, disfrazadas de canadienses, disfrazadas de sudafricanas, lo que hacen en la cordillera de los Andes, acá y allá en México, es llevarse nuestro oro, llevarlo a Canadá. Y en Canadá nos dice, el lobo, con una supuesta declaración jurada, cuántas ovejas se comió, es decir, cuántas toneladas de oro había. Sí, pero en esta Iberoamérica, tal cual la ves vos, ¿cómo...? Mirá, el principal problema de la América del Sur es que en el nuevo orden internacional, que se está preparando, cocinando, que ya está, casi ya está hecho, es muy parecido al orden que hicieron los ingleses. Es decir, nada más que antes era Inglaterra la fábrica del mundo, ahora va a ser China. Y a nosotros, en ese nuevo orden internacional, a toda la América del Sur, nos toca nada más el papel de productores de materias primas y nos quieren despoblados. Eso es la política del aborto, nos quieren despoblados, nos quieren fraccionados más todavía, nos quieren más balcanizados para que seamos más impotentes. Y por eso el fundamentalismo indigenista. Y nos quieren sin industria, como solo productor de materias primas. Entonces la Argentina vive un proceso que no se explica sin el orden internacional. Si no sabemos que nosotros, dentro de ese orden, estamos condenados a ser simples productores de materias primas. Y una oyente nos podrá decir, profesor, ¿y qué problema hay con eso? Muy sencillo. Que para eso sobramos más, se entiende, de 25 millones de argentinos. Porque un proyecto de una Argentina agrícola, ganadería, minera, no alcanza para más de 10 millones. ¿Y el resto qué hacemos? ¿Inmigramos o nos vamos a la miseria? Triculado. Triculado.